Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español El día de hoy estaremos jugando con el hotel para perros de Soft Spots Y también les tengo un huevo sorpresa de Soft Spots Este hotel para cachorros tiene un perrito misterioso Un columpio y un área de juegos para los perritos Y muchos, muchos lugares para organizarlos Vamos a sacar todo esto de la caja y empezar a jugar Oh miren Aquí está nuestro perrito misterioso Abrámoslo Oh, es Sunny Spots Y nos trae un mensaje Veamos que dice Una sonrisa te hace feliz Oh, y que lindo Lo miran, él tiene uno en su cuello Y este es para que nosotros lo colguemos Así se mira nuestro hotel para cachorros No les parece muy lindo Tiene muchos, muchos puntitos El techo y el balcón son morados Y la puerta de enfrente se abre Y las ventanitas son casitas para perro Para Beauty Spot Itchy Spot Sunny Spot Sad Spot Droble Spot Y Tickly Spot Y si miramos a un lado Tiene esta gradita con agujeros Y esto es para colgar las bolsitas mensajeras Que trae cada uno de nuestros perritos Y tenemos una casita moradita a cada lado del techo Y en la parte de atrás tenemos más puntitos Y cuando lo abres Puedes ver dentro Es muy fácil saber de quién es el cuarto Solo te tienes que fijar en el color Este es de Sad Spots Tiene un espejo Y algunos juguetes Beauty Spots Tiene muchas decoraciones en su pared Y si miras el color de las paredes También puedes saber de quién es el cuarto Este es el de Trouble Spots El cuarto de Beauty Spots Sunny Spot Tickly Spot Sad Spot Y Itchy Spot Los perritos también pueden jugar afuera Miren esta piscina Tiene dos flotadores de tortuga También tenemos un tazón de agua Una toalla y un libro para leer Y juguetes Este juguete también viene Con este lindo columpio Que trae un huesito arriba Y ahorita está Sunny Spot ¡Wiii! Hora de abrir nuestro huevo sorpresa de puntitos Veamos si podemos encontrar amigos Y en nuestra primera bolsa ¡Oh! ¡Qué bien! Encontré a Beauty Spot Se vio en su cara Está pidiendo algo Y su mensaje dice Sigue a tu corazón Tenemos más aquí ¿A quién tenemos por aquí? ¡Aww! ¡Stickly Spot! Miren, tiene pintura sobre él ¡Oh, no! ¡Oh, tal vez no es pintura! ¡Tal vez es una sábana! ¡Una sábana con puntitos! Este dice Mantén un secreto Tenemos uno más Oh, encontramos a Trouble Spot ¡Uuuh! ¡Listo para pelear! Este dice Juega un deporte Tenemos a Sunny Spot Beauty Spot Trouble Spot Trouble Spot Y por acá Pueden estar en el balcón O a los lados de la casa O a los lados de la casa también Hay mucho, mucho espacio En este hotel Para cachorritos Aquí puedes poner A todos tus cachorritos De South Spots O a los A los My Little Pony O los de Palace Pets Y muchos animalitos más Caben en nuestro columpio El gatito de Tiana ¿Y será que nuestro tigrito también? ¡Sí! Creo que también My Little Pony queda ¡Sip! ¡Wii! Bueno niños Espero que les haya gustado Jugar con el hotel Para cachorritos No olviden dejarme un comentario Y decirme Cuál fue su perrito favorito El mío es este Trouble Spots Y si les gustaría Ver más videos divertidos Con este hotel Para cachorritos No olviden dar Deditos arriba Esto fue DCTC en español Muchas gracias por ver ¡Hasta luego!